¡Aplausos! Aplausos ¿Qué subes para estar?" Por qué se le hace el finちendo condición Yo te amó Mierteなんas y ese corazón Te enamoramos Que siempre me suena más En fin no es fiel a ti Si es algo que me ve, que te pide mi corazón Pero no me pidas, que me pidas tu amor Porque me pidas la vida, donde se sube si te dé mi vida Paraíso, amores, que me digan, que están por ahí en el sitio, ¿no? Que te pide mi corazón, que te amo Y que te amas y es mi corazón enamorado No siento que no soy tu paz, no me pidas la vida Si es algo que me pidas, que te pide mi corazón Porque me pidas la vida, donde se sube si te pidas Pero no tengo mi vida, que te pide mi corazón Sin ti mi vida, donde se sube si te pidas Aunque se sube si te pidas, que me pidas tu amor Porque me pidas la vida, donde se sube si te pide mi corazón Porque me pidas la vida, donde se sube si te pide mi corazón Porque me pidas la vida, donde se sube si te pide mi corazón